bueno continuamos con el vídeo del columpio elmer teje de paja levante de esa piedra elmer no tiene ya no tiene excusa elmer allá le toca pase 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 ni nada nada pase elmer allí no va a pasar nada porque todos tienen mente bien bacana pase alex y póngase ahí voy a ponerse ahí elmer que estoy de por seguridad bueno pues tres dos uno para la madre la dan y el álculo de que allí elmer vaya a ponerse usted ahí porque el ronald no es eficaz ahí la maril y no se vio nada después de la mente es fuerte ahora va al regreso vieja de nuevo y por qué no trajo chor pues y los víctimas esperando el vejigazo ya no tiene excusa ando mal de la cabeza yo me imagino como lo voy a hacer ahí no es culpa del columpio si usted se calle si usted se calle no es culpa de los muchachos que he puesto ahí de asistentes daniela mar es el bloomer más que ella de la cabeza bien fuerte hay yo con sólo estar viendo mi cabeza no la aguante miren es que que le dije yo a ustedes al frente tienen que estar ustedes va la cuerpos de uva este estamos recordando el juego del columpio pero no es muy agradable Comienza No, esto tenemos que estar todos juntos Porque para que No, no le da así Ajá ¿Qué va a hacer ese? Dele No cierre los ojos Si va a sentir que su mundo le da vuelta Ay, va lo bonito Sí, es que el palo también por eso ¿Y qué más dinero quieren eso? Yo no quería Yo sí Es que si le da duro es donde te embola más Yo Es que es débil de la mente Aunque sea suave El que le mueva Que le vuelvan a tirar una Con odio a la Emily No, no, no Como ya se vean No Hasta se paró para ver a la Emily Con gran odio Vi yo eso No, 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 no No, no, no No, hombre Para allá va un hombre Va la Emily Por odio a mí me va a tirar la gigantina Ella dice que conmigo es el otro Comienza la ruleta No vaya a enseñar el calzón Procure no abrir las piernas Porque para eso no trajo chor Yo si lo aflojo voy a caer ahí Y elmer si afloja el cuerpo va a caer también ahí Me enseña el calzón No ando Con razón son los negros Se vio ahí No dijo que no anda Dijo que no anda el calzón Ahorita pausa porque Espéreme Con un ojito Ahí se va sola Ahí va sola Ay, ay, ay Que Dios la agarre con pesada Ya, ya, ya Levántenla Suéltese ya Esto se agarró ritmo Nadie se mueva Nadie se mueva Listo Y por qué no se la tiran a la cara Pues bichos Bichos a la cara Tírenle el vejigazo Creo que ahorita va elmer Oiga la Emily que va a ir otra vez Dice Yo quiero la revancha No, porque no le hacen bonito Si le hicieran bonito Le diéramos revancha Ya saben Aflojen el cuerpo Par de tiesos Par de tiesos Aflojen el cuerpo Elmer, afloje el cuerpo Encoja la camilla Para que yo le... Vaya, le puse a la parte No, no, no Ya, ya Véjame, no No, no No, no Que no es hombre Que no es hombre Que no es hombre Que no es hombre Ay, Dios Espéreme, Ruta Ya Aflojen Vaya Cogete Elmer Así no se vale Le vamos a dar vueltas Elmer 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 está haciendo trampa Elmer Así no es Dale tu vuelta Dale Elmer Levantenlo Párenlo Párenlo Apúrense 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 Haz 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 Haz輕 Elmer Párenlo Véjame Véjame Párense Elmer Corte Vuol Corte ¿Vos crees que no iba a vomitar? Ya estaba a punto Es que Emelie, él porque sabe la reacción hizo trampa Y él me era agarrado de lazo como que era un alancro El Emelie agarrado de lazo como que era agarra patas prendidas Es bien gordo Más que ando ganas de orinar, yo me voy a orinar allí también ¿Usted cree que suave le ha ido a él? Si yo hubiera aflojado las patas ya hubiera ido a caer Yo solo de ver un dolor de cabeza que tengo que... ¿Listos? ¡Listos! ¡No se muevan! ¡No! 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 ¡Así no se vale, bichas! ¡Ella odio ya! ¡Yo me puse a patas! ¡No! ¡Usted no se puso! ¡Se mueven! ¡No se mueven! ¡Nadie se mueven! ¡Nadie se mueven! ¡Ajá! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Julie! ¡Julie! ¡Apúrese, Julie! ¡Apúrese, Julie! ¡No! ¡No! ¡Despacito! Que le haga pero... ¡Tiene que pasar! Si! ¡Despacito! ¡Que le haga pero saltar! ¡Purase, Julie! ¡Despacito! ¡Que le haga pero tiene que pasar! ¡Sí! ¡Purese, Julie! ¡Purese, Julie! ¡Pohیا, Julie! ¡Purese, Julie! ¡Purese, Julie! ¡Dale usted! ¿Purese, Ronald? Es un hombre ¡Dame la juega! va a reventar el mira como 5 gente todo el mundo está dando vueltas ahorita como mira el mundo ahorita como mira el mundo y si viera el si viera de un mundo si viera si viera de un mundo el vídeo va a decir café yo lo mira el mundo negro alguna montaña está bien levátenlo rápido no lo detengan pero este vídeo lo vamos a terminar ahorita entonces en el siguiente vídeo con maricarmen y solo conmigo y la yuli es que no porque rigo no le agarra a nadie bueno pues en el siguiente vídeo maricarmen